Ahora, sobre. Cuando mi alegría, como un poco que se alejaba, y el pobre corazón, del alcoholito vuelve, al contemplar todos los dos, callaba. Siento el frío, que era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido. He penetrado en mi cuerpo su presencia, sentí miedo, ya confundido. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós. Para que no vuelvas, como un cariño encierto. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós. Adiós me dije estrechándole en mis brazos, adiós. Siento frío, es el frío de la ausencia Siento miedo, miedo de vivir Pero ya me caeré tu recuerdo Estudiré si para ti he muerto Regresaré a obligarme con tu cuerpo Y bien, a ti Pero ya me caeré tu recuerdo Estudiré si para ti he muerto